Este 29 de junio se conmemora el Día del Maestro. En dicha celebración se recuerda al maestro Emmanuel Mongalo y Rubio. El docente Vicente Martínez destacó que hace años habían maestros empíricos, sin embargo se ha venido especializando. Asimismo afirma que estos necesitan más capacitación por parte del Ministerio de Educación. El maestro necesita más capacitación. Al comienzo de año, este año 21, se dio una capacitación al comienzo de año y fue excelente. Sin embargo, los EPIC que le vienen llamando a veces cada mes, cada dos meses, lo vienen haciendo. Los maestros de primaria lo hacen cada mes. Parece que más bien llegan a perder el tiempo los docentes porque no se les está preparando con esa calidad que se preparó al comienzo de año. Solo llegan a hacer su planificación, su contenido de clases. Martínez ejerció la docencia a 30 años, quien destacó cómo era la educación de antes y antes. Antes vos podías castigar a un alumno, ahora no podés. Yo cuando llegaba al aula de clase les decía a mis alumnos, bueno, vamos a poner la regla de juego hoy. Verdad, el que esté molestando es un reglazo. El que sigue molestando lo ponemos de pie, eso lo sacamos del aula de clase. O le damos, le damos la patilla. Y eran excelentes alumnos. Ahora el alumno y respeta al maestro. Y respeta al padre de familia. Porque el maestro lo que hace ahora es enseñar según sus posibilidades. En la casa antes se educaba, ahora no se está educando. Los padres, familia, están preocupados. Más que la educación de los hijos, están más preocupados que la alimentación de los hijos. Noticias 12, Darlene Tellez.